La República Dominicana y Colombia son narcoestados, el narco tiene poder dentro del Estado. Lo que pasa a veces es que los órganos encargados del tema droga tienen su corrupto preferido, tienen su narcotraficante preferido y actúan también por vendetta y muchas veces caen en las redes, le pasó Figueroa Agosta. Gracias por ver el video.